¿Pero qué le ha pasado cinco años? El crecimiento de Chile, Nitu, ha sido cero. Cero crecimiento, en circunstancia que en este periodo... Y yo les pregunto, ¿pero qué dice la gente de Boris? Porque es un gobierno izquierda. Digan lo que digan, es un gobierno izquierda. Claro, el relato de ellos... El Partido Comunista ha metido hasta el fondo. Naturalmente, pero el relato del gobierno, que está el Frente Amplio y el Partido Comunista, básicamente, ellos dicen que fue la población que reaccionó frente a las demandas sociales y a las injusticias del sistema chileno. ¡Toda mentira!